Somos una peña que lo fundamos son 22 años, tengo un recuerdo especial para Fernando Rocco, que cuando llegamos a Bernabéu a llevar los estatus y tal, dijo, ¿cuánto vais a aguantar? Y bueno, pues lo que podamos, aquí estamos todavía, con muchas ganas de trabajar, da gusto, porque somos un grupo bastante unido, porque estamos casi 45 de los que empezamos el primer año. Todo perfecto, organizamos dos o tres viajes al año. Todo bien, da gusto, da gusto trabajar con el panel. Soy Juan José, el jugador del Real Madrid, y quiero felicitar a la Peña de Mirandés, a la Madrid, en su 39 aniversario. Y desde luego, que tengamos un 2021 muchísimo mejor del que estamos teniendo, y hemos pasado, y deseamos un año con mucha ilusión, y agradecer a las peñas y darles las gracias de corazón por el apoyo que dais a nuestro Real Madrid. ¡Hala Madrid y nada más! ¡Hala Madrid y nada más! Felicitar a la Peña Madridista, la Mirandésa, por su 39 aniversario. Como ya sabéis, por todo esto del COVID, pues es imposible estar allí con nosotros. También felicitaros por el 119 aniversario del Real Madrid, el mejor club del mundo, no se consigue, no son los jugadores, presidentes, mucha gente que pasa allí, sino tiene la mejor afición y las mejores peñas. Así que felicitaros también por ese 119 aniversario. Así que desde arriba, el presidente, la junta, los jugadores, sobre todo. Desde el departamento de peñas, y sobre todo los que viajamos, este fuerte abrazo madridista, y nos vemos prontísimo, ¿vale? Feliz aniversario en ese 39 a la Peña Mirandésa. Abrazo grande y a la Madrid. Adiós, adiós. 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 también espero que pueda celebrar con vosotros mucho más de los aniversarios que os quedan por celebrar felicidades y sobre todo un gran gran ¡A la Madrid! 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 y podamos vernos. Pablo, un abrazo para toda la peña y a ti en especial sabes que te apreciamos muchísimo. ¡Hala Madrid! 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 Yo me paro de Madrid casi cuando quiere cuando gana. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ganar siempre y claro, pues nos molesta no ganar. ¡Hala Madrid y nada más! ¡Hala Madrid! ¡Hala Madrid! ¡Hala Madrid! ¡Hala Madrid!